Viviana Fernández y Loles León estrenan en Madrid la obra de teatro La Gran Depresión. Una divertidísima comedia en la que dos mujeres que acaban de entrar en la etapa de los 50 hacen sus reflexiones particulares de la vida. Numerosos rostros conocidos de la música, el cine, teatro y televisión no han querido faltar a este estreno. Antonio Resines con Jesús Bonilla, una extravagante Carmele Marchante, Asdruba, la expareja de Viviana, Antonio Tejero, gran amigo de Loles León, Alba Flores, hija del desaparecido Antonio Flores, Martina Klein de Sport, con un traje largo Cristina Tárrega, Carmen Lomana que no se pierde una o los incondicionales Alaska y Mario Vaquerizo, entre otros. Y entre tanto famoso esperamos a la salida del teatro para hablar con las dos protagonistas, Loles León y Viviana Fernández. Pero atención porque hay alguien que está en segundo plano y que parece inofensivo. Alguien que está en todos los saraos de este país y a este paso irá los del extranjero. Alguien que actúa desde la sombra hasta que te come el terreno. Ese hombre tiene un nombre, Mocito Feliz. Y por si alguien dudaba de su capacidad para llamar la atención de los medios, aquí tenemos las imágenes que demuestran que las bodas, bautizos y comuniones ya se le han quedado pequeños. Uy, pues me la voy a poner en el camerino, mira. Gracias, guapo. Hala. Que creo que me va a dar mucha suerte. ¿Qué me has traído? Esto es María Auxiliadora, porque te ayude. Muy bien, María Auxiliadora. Mira, me va a venir muy bien. Bueno, pero ya lo voy a ver. Mira qué regalo tengo para ti, mira. Muchas gracias, Mocito. Hoy, Mocito, está en bodas, con pizos, con unión. Bueno, pues nada, me alegro de que te haya salido bien. Gracias, pero espero que vengáis, que a todos les encanta. Gracias. ¿Esto qué es? Al Mocito Feliz, mira. Al Mocito Feliz. Bueno, que vayáis a verlo. Y que salga a mí a dos.